Los riesgos, obviamente, vamos a votar que sí. Si los riesgos superan las ventanas, vamos a votar que no. Pero hay muchos beliceños que dicen que no van a votar para nada, no se van a registrar. Y otros dicen, yo no voy a votar porque no, no lo entiendo. ¿Cómo? Mira, esta cosa se puede ganar con un voto, así es la democracia. Por mayoría de un voto se puede determinar esto. Así es que es importante que si no está registrado, se registre. Y haga su voto valer, porque podría ser su voto de usted que determine el fallo. Si es que vamos a la corte, en este caso, si es que la consulta popular decide si sigue. Yo, para terminar, tengo mucha, mucha confianza y respeto en la sabiduría del pueblo. Cuando el pueblo tiene la información, el pueblo puede hacer una decisión colectivamente sabia. Pero sea cual fuere, nosotros amamos a este país. Y sea cual fuere la decisión del pueblo de Belice, el día después los tenemos que unir. Fíjense que este es uno de los temas, de los muy poquitos, que unen a los beliceños. Entonces, nosotros siempre hemos dicho, bueno, no todos, pero la gran mayoría de los beliceños. No queremos a Guatemala. Que nos venga a ocupar, que nos venga a gobernar. ¿Qué ha hecho Guatemala con sus pueblos indígenas? Yo no estoy abogando que... Estamos muy conscientes del genocidio. En los 1980s, no estamos hablando de la época colonial. Presidentes de Guatemala que han sido acusados del genocidio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tengamos cuidado. No hay manera de cerrar los ojos y decir, los hombres de la bahía eran los únicos que ocuparon a Belice. Y Guatemala no tiene nada que decir. Se lo dice público. Lamentablemente la historia nos dice que eso no es así. Ellos fueron quienes lo pusieron en su constitución. Que los naturales son ciudadanos. Y el gobierno beliceño trató de borrar el hecho de que los mayas beliceños han estado aquí desde muchísimos siglos. Al menos tres milenios y siglos. Tres milenios y siglos. Ya vemos de que no es muy simple el votar sí o no. Porque un voto de sí tiene factores que traslapan con el no. Y el voto de no tiene factores que traslapan con el sí. Queremos que se resuelva este caso. Queremos que se resuelva. No creo que haya Beliceño que no quiere que se resuelva esta cosa. Pero ¿será que lo queremos a cualquier precio? ¿Estamos dispuestos a perder el territorio? No sé dónde van los jueces van a trazar la frontera. Aunque dije que no voy a tratar con el tratado. Pero mire. Lea bien ese compromiso. Lea bien ese acuerdo especial. Tiene razón el doctor Schumann. El gobierno de Beliceño no ha anulado el beneficio del tratado de 1859. Pero para propósitos de este caso en la corte. Lo que el gobierno de Beliceño ha hecho es poner a un lado ese tratado. Poner a un lado la frontera que ya estaba definida. Porque ahora van a ser la corte. Sus jueces. Quienes van a determinar. Es decir, van a definir. Entonces, cada ciudadano. Pensando. Que puede analizar las cosas. Que no está viendo esto desde un punto de vista. Desde un lente partidario. Esto se trata de el Beliceño. Quien ama a su país. Que es lo mejor para nuestro país. Desde ahí yo les estoy hablando. Yo nunca he sido político. Y a mi edad no voy a ser político. Mis respetos a los que tratan de trabajar lo bien. Como el señor Bolsa. Como el señor George Price. No hay muchos. ¿Verdad? Pero hay. Todavía. No perdamos la esperanza. Que nuestros jóvenes. Tengan los valores y principios. Para asumir. Asumir esa responsabilidad. Por eso que la historia. Es un instrumento. Es una herramienta. Que nos. Ayuda muchísimo. Para entender. Por qué estamos como estamos. Ahí me voy a detener. Y.